Jalan a hacer reviews de sus instas y si quieren me pasan una foto antigua, pero podemos ver su instagram, eh Y maybe decidimos como quien es el mejor acá, de que el más chido, el que tiene las fotos más perras, no Y ustedes votan Pasen sus pinches perfiles, no sean culos, wey Mira, es privado el pinche Luis Emilio Verón, tonto, wey Le sigue Nene Creative y a Galas le sigue fotitos random Esta cuenta es privada, los dos son privados, coman cola Vamos a empezar, vamos a empezar, cara Vamos a empezar Empezamos con Mel Mira, la neta, muy buen perfil Antes nomás tenía dos fotos y en una ni se le veía la cara Le iba a dar una calificación menor Pero, hey, subí una foto muy bonita y otra muy bonita Y ya tiene cuatro, así que yo creo que ya con eso ya te haces un perfil más decente, no Acá de que ya cuatro fotos ya es bastante más decente Aparte está bonita la foto, nomás que está del lado y... Pero, wey, qué bonito está tu pelo Lo tienes bien perfecto Muy bonito, muy bonito perfil La neta Buena foto, pero ¿por qué parece que la tomaste con un Pixi P3? Un Motorola GX9, wey Pinche foto en dos pixeles, cabrón Tiene más ruido que pinche concierto de Death Metal, cabrón O sea, la cámara estaba puerca, el filtro le pone ruido El filtro le añade blanco, no mames, cabrón Este vato no sabe enfocar la pinche foto, lu ¿Qué es eso? ¿Qué es ese reloj, wey? ¿Eh? Tiene un pinche reloj de los de Casio de calculadora ¿Qué es eso? ¿Qué es esa, mamá? Es eso mismo, mírenlo Puntos extra por uñas negras Puntos extra por Merge de Corpse Ey, Merge de Corpse Pog Pog Puntos por iPhone Pero, damn Todos los puntos que ganaste te los quito con el pinche reloj Lo siento, hermanito Y la típica foto en grupo, ¿no? Con foto donde salga yo animal Oh 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 Shit Oh Parezco de 10 Pareces de 2, wey Aquí está mi amor, Galas Precioso Papacito Mi amor Ok, eso está cool Galas tiene puntos nomás por existir O sea, vean esa mirada, wey ¿Quién tiene esa confianza, esa seguridad De pararse frente al espejo Y tomarse una foto así? Eso es seguridad Eso es autoestima Puntos por belleza y autoestima Ey, buen perfil Ya se me quitaron las ganas de mandarte mi perfil Oh Shesh Tenemos un Rapper in the industry Vamos a poner la rola correcta para revisar esta Este perfil Esta verga su perfil, está muy bueno La edición está perra La calidad está cool Su playera, su ropa, se viste muy bien Me da un poco de miedo La verdad No quiero que me mates Si estás en el chat Ey, te doy bip Pero, ey No me hagas nada, por favor Por favor, cálmate ¿Ok? No me hagas nada Está bien Está bien Le voy a dar like nomás por eso ¿Es ok, wey? ¿Es ok, wey? With my girlfriend I got your cheesecake Y pone un pastel de chocolate Saca la reta ¿Y qué le respondió? ¡Que se arme! ¿Y por qué te quitó como a 20 personas, wey? Gente que no tiene nada que ver así de que Ey, wey, aquí está Manuel Yeyo Este cabrón Es el Sion Williamson, cabrón Aquí anda el Samuel, wey Atrás de la pared Y aquí dejó su gorra el Diego Ok, Jessica Ah, perra Hace dibujos Conoció a Juan ¡No mames! Puntos extra por conocer a Juan, wey Ari Gameplays Y sale Juan Oh, Pablo Mira qué bonito dibujas Ay, no, qué lindo Ay, qué bonito, gato Esta es una chica que tiene muchas fotos, al parecer Las fotos en general están bien Lo que no me late tanto es los marcos De que cada uno En uno usas, no sé Azul Y luego acá arriba tienes ¿Qué es? Oh, no Maybe Esa organización de color no queda tanto, ¿no? Sus maquillajes están bonitos True Mira, ese está lindo Ese también está lindo, eh Todos teníamos una foto así Así De que tomaba desde arriba Así Ay, qué lindo Oh, oh Artística Buena Este perfil es más tranquilo Este es más tranqui, ¿no? Menos extraño que otros, ¿no? Che, mami Soñé feo Puedo dormir contigo XD Amlo es jokage Día 6 En compras Con señor Frogs Dios Qué tierno La constelación Osa menor No se ve en la foto Pero les juro que en persona se ve La pinche foto en negro Ok, este definitivamente es un perfil de posteo random No lo vamos a contar porque necesitamos uno de fotos Rexop Aquí el Rexop se hizo el peinado de... De Lil Marginal Se hizo el peinado de Lil Pump Se convirtió en XXXTentación por un día Se hizo rastas fake Rexop vio un tutorial de... El güey de la mandíbula Primer día de ejercicios de mandíbula Completado Una foto tranquila Con cosplay de Yolotrol Predijo el COVID Este tipo literalmente predijo el COVID Literalmente lo predijo ¿Este pendejo qué, güey? ¿Pinche perfil miado? No mames, güey Ve esa mamada, güey Te atoje todo culero ¿Eso qué, güey? Toda cercada Estas pendejadas ¿Qué, güey? Mira Está bien Le doy un 2 de 10 Damn Soy fan Soy fan, soy fan, soy fan Ese delineado, güey Qué lindo, qué lindo Ah, el bailecito Ok Necesidad ser de este puto video, ¿eh? ¿Qué video miado? ¡Ichi, Nissan! A ver, el reyes Ey, este perfil está chido, ¿eh? Está tranqui ¿Está buena? No seas naco Ok Agarra el cel bien Pendejín Guys How is Kanye talking? Talking to Kanye West Yo El anillo está muy perro, güey Me late un chingo tu estilo, ¿eh? Los pone aquí en su casa quemándose, cabrón El vato quemó su pinche casa, la verga Este güey le sabe al shitpost Hasta ahorita mi favorito Hasta ahorita mi favorito, la neta Ok, discordita Yo pego con el desenfoque acá Todo artificial, güey, acá Todo mal hecho, el pinche desenfoque Para que no se vea el fondo aquí En la troca de mi papá Otra vez el pinche fondo fake Esta creo que es la más decente Es la más bonita Aquí no le quitamos créditos a lo tierna que se ve Eso sí, se ve muy linda, se ve muy linda Ojo que se viene la Yose ¿Qué te voy a decir, Yose? ¿Qué te voy a decir? Tu perfil ya lo conozco Ojo, 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 ojo Tu maquillaje siempre me ha encantado Siempre te delineas súper lindo Te quedas súper bien siempre Súper bien siempre Mi compa, el Kim Jong-un Le hace falta ahí una organización, no un estilo Si quieres esta cadena como la mía y más No dudes en mandarme DM Te enseñaré todo lo que debes aprender sobre el trading Ok, Fer Perrecero ¡Qué guapa, hombre! Me levanté perrísima Literal tienes dos fotos No te puedo rostear Pero deberías subir más, güey Estás guapillo A ver, José Iván o la chea Típico chico que lo que hace es estudiar Tiene a sus amigos Y se la pasa cool Y ya, es lo único que sé Y ya, es todo No está mal, no es algo malo ¡Ah, sí, güey! Típico morro que toca la guitarra, güey Ha usado acts de chocolate Ha dedicado más de una vez Fuentes de Ortiz Y este me da el mismo vibe Acá, compa tranqui Pero este se ve como que le gusta más el rap Se ve más tranqui Pero también es como un güey Que no se preocupa tanto por su perfil Porque no sube muchas fotos Me da un vibe acá de... Un morro despreocupado Tranquilo, normal Josué Nivel 19 Ah, perro Ando Sicociao 15 FPS ¿Cómo? ¿Cómo? Está cool Está cool Me agrada tu estilo Te ves como alguien buena onda Oh, 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 oh Aquí sí me da miedo que me vayas a matar, cabrón También le falta organización a tu perfil Está bien Pero no puedo entrar en el top Lo siento ¿Qué de él en Jalisco, México? No mames Me va a saltar, cabrón Me va a venir a matar Me da miedo robustearte, güey No te quiero robustear Porque parece que estudias en pinche... Zangargalito de las trajineras, güey ¿Qué pedo? Sales del baño y todo es terreno acá, baldío Está buena la foto Tienes un estilo cool, tranqui ¿Por qué se parece a mi primo, güey? Las fotos que suben mi primo acá Ok, este perfil ni voy a decir nada, güey No te voy a robustear La neta me da miedo, cabrón Vamos a clasificar al top Al top Mel tiene un perfil bonito Está súper bien organizado Las fotos están en buena calidad No sé si clasificarla para el top La voy a dejar de un momento Reyes se me queda en el pinche top Ahmed, fuera Tiene tres fotos nada más Galaz Galaz es muy guapo, hermoso Precioso Me lo quiero besar Al Galaz O sea, es el mod que más rico coge Probablemente es el que más facha tiene Pero su Instagram no está tan bueno La verdad Está desperdiciando su facha Pocas fotos No se ha tomado muchas Cada una tiene un filtro diferente Este está en morado Este está en blanco En cuanto a perfil Perfil top no es Persona top Ey Me lo pensaría Me lo pensaría Lil Marginal Se me queda De las mejores fotos Luis Emilio Verón Yeah Oh no Oh no, man Impaciente Emoji del desacuerdo Emoji del desacuerdo La Jessie se maquilla bonito Tiene fotos lindas Tiene unas fotos en las que se nota que se esmeró bastante Y otras en las que a lo mejor No tanto Su organización de colores Yo creo que es lo que menos me gusta Yo creo que si se organizara mejor Igual que yo sé Igual que yo sé Yo creo que yo sé tendría un perfil top Si se organizara mejor sus posts I don't know, man Rexop Tiene nada más un par de fotos Y me las subió ahorita, creo Pero El cosplay de Yolotrol No me convence tanto En dos de ellas Se está tapando la cara Y solo tiene cuatro Entonces I don't know Este pendejo Se va del top a la verga Pinche Instagram culero La IDK Es que IDK Damn Damn Oh shit Bro, what the fuck Muy por encima De que Tiene Mi cabello favorito De que está bien preciosa La ID Como perfil de Insta Creo que aún le falta Organización Está muy desordenado No tiene una estética definida Siento que le podría meter Más a su perfil De hecho podría tener Un perfil muy bonito Mucho más bonito Y Yose Lo mismo Yose está toda preciosa Y tiene fotos muy bonitas Pero I don't know Como perfil Les falta bastante organización Sobre todo Están muy diferentes De una a otra Tipo esta A esta es completamente diferente Luego esta A esta se parece un montón No tiene mucho sentido Pero Tiene un perfil Super estético En el sentido De que tiene su foto Tiene ordenadas Las historias Tiene aquí su escrito ¿No? Está Está muy Muy bonito ¿No? Lo único que le falta Es esa organización Entonces No sé si clasificarla Ok En el top Tenemos Crap Yose Reis Y Mel El problema De Mel Y Yose Es que no tienen Tantas fotos Y tenemos a Yose Con este Problema de su organización Yo creo que En cuanto a fotos De ella La Yose Se rifa mucho Pero en cuanto a estética De perfil Y de organización La Mel Se la chingó Se la chingó A la Yose Se la chingó Así que Rateando perfil Mel quedaría aquí Y después seguiría Yose Y de entre los vatos Lil Marginal Tiene más fotos Muy buenas Fotardas Pero Aquí tenemos un pedo Aquí me va a costar Dar una opinión objetiva Ok Pero voy a dar Mis dos perspectivas Me gusta más El perfil Estéticamente De Lil Marginal Su estilo Es muy bueno Le queda Y se nota que Se esfuerza Como perfil Creo que este es mejor Objetivamente Pero El de Regis Me gustó más Parece Un perfil De un compa Acá De alguien De la comunidad Literal Memes buenos Memes que están perros La estética está chida Más allá de Si las fotos están muy buenas o no O sea Cómo compites De esta foto Medio miada Con esta pinche fotaza Entonces yo creo que Entre estos dos Igual también Cada quien tiene lo suyo No le pondría más a uno Que a otro Creo que cada uno Tiene su diferente tipo de perfil Aunque yo me voy más con Regis Porque me late más Así que yo creo que Los cuatro son buenísimos Entre ellos Y si fuera entre los cuatro No sé a cuál pondría La neta Yo creo que como perfil A Lil Marginal primero Luego a Mel Luego a Jose Luego a Regis Y como de que más me gusta en general Yo creo que el de Regis Y el de Jose Ahí está Esos son los ganadores Del día de hoy Felicidades ¿Y qué ganan? Una es Mod Y el otro ya tiene sub ¿No? Y también el Craft Y también la Mel Todos tienen sub Ahí está el shoutout Aquí está el Insta De Regis Del Lil Marginal De Mel Y aquí está el Insta De Jose Si quieren seguir a cualquiera de ellos Ahí están ¿Vale? Muy buenos perfiles La neta La neta Se los chupo Y aquí está el Insta